¡Aplausos! 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 Obeja negra tiene nana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el tejerín en la dama también ¡Aplausos! 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 Obeja negra tiene nana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el tejerín en la dama también ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Hey, qué alegría! Una novia está llevando La novia toma un niño La novia toma un niño ¡Hey, qué alegría! Que la novia toma un niño El niño ahora lleva Una enfermera ¡Hey, qué alegría! El niño lleva una enfermera La enfermera lleva Una linda vaca ¡Hey, qué alegría! Lleva una linda vaca La vaca lleva un perro La vaca lleva un perro ¡Hey, qué alegría! Que la vaca lleva un perro El perro lleva un gato El perro lleva un gato ¡Hey, qué alegría! Que el perro lleva un gato El gato ahora lleva una pequeña rata ¡Ey, qué alegría! El gato lleva una rata La rata lleva el queso, la rata lleva el queso ¡Ey, qué alegría! Que la rata lleva el queso El queso ahora está solo, se queda el queso solo ¡Ey, qué alegría! El queso ahora se queda solo Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente, la vida es un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente, la vida es un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente, la vida es un sueño Rema, 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 tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente, la vida es un sueño Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya ¡Aplaude ya! Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya ¡Aplaude ya! Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya ¡Aplaude ya! Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte ¡Pisa fuerte! Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte ¡Pisa fuerte! Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte ¡Pisa fuerte! Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra, hurra, hurra. Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra, hurra, hurra. Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra Hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres Los tres Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres Los tres Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres Los tres ¡Gracias! Ví a donde Mary fuera, ella fuera, ella fuera Ví a donde Mary fuera, el cotero iba también Ví a la silla a la escuela, a la escuela, a la escuela Ví a la silla a la escuela, no cuando se corrió ser Hizo que los niños vieran y jugaran, se vieran Hizo que los niños vieran a ver un cordero en la escuela Mary tenía un cordero, un cordero, un cordero Mary tenía un cordero con la mamá en su pie Ví a donde Mary fuera, ella fuera, ella fuera Ví a donde Mary fuera, el cotero iba también Ví a la silla a la escuela, a la escuela, a la escuela Ví a la silla a la escuela, no cuando se podía ser Hizo que los niños vieran y jugaran, se vieran Hizo que los niños vieran a ver un cordero en la escuela Hizo que los niños vieran a ver un cordero en la escuela Brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás Sobre el mundo alto estás, como un diamante en el cielo Brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás Sobre el mundo alto estás, como un diamante en el cielo Brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás Cuando el sol se esconde ya Y cuando no brilla más De mi nombre está tu luz Brilla en la oscuridad Brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás Brilla, brilla, estrellita, me pregunto qué serás